De estudio, ¿no? A mí también me resulta muy interesante, porque como historiador lo que veo es que el factor humano es siempre fundamental. El elemento humano es una cosa extraordinaria. Y por eso muchas veces se diseñan en los gabinetes muchos proyectos, teniendo en cuenta, como hacen muchas de las ciencias sociales, considerar que el hombre es lógico, que el hombre es un homo economicus o lo que sea. El hombre es imprevisible. Yo discrepo a veces cuando se dice, Putin es un loco. No es un loco. Es un hombre que cuando se llenan, cuando son líderes, cuando tiene el control político de todo un pueblo, y de un pueblo como el ruso, con un imperio tan importante, la gente pierde la cabeza. O sea, la percepción que tienen de la realidad, incluso de los propios hombres, cambia. Y este es un hombre iluminado, como ocurre muchas veces siempre que uno se empapa o se empacha de poder. Y entonces se ha soñado con una gran Rusia. La gran Rusia es como, yo a veces he pensado, como si el imperio austrohúngaro, de repente llegara ahora el presidente de Austria, la Austria pequeñita diríamos, y diría, quiero Bohemia o Checolovakia, quiero Hungría, quiero Eslovenia, y pidiera todo. Y volver a ser el Kaiser Guillermo. Claro, y algo le pasa a este señor, que de repente, yo no sé si son locuras o son la dimensión del hombre cuando pierde pie en la realidad, en la realidad política, y se creen dioses. Y creo que algo le ha pasado esto. Por tanto, desde el punto de vista del análisis político, del análisis político de lo que es un liderazgo, es interesante como aquí, además, como no tiene oposición, él puede soñar, aquí sí que cabe lo de la ensoñación, puede soñar tiempos pretéritos. Y claro, llevan a lo que llevan, a que no ha calculado bien la realidad, y la realidad se ha encontrado que es bien distinta de lo que él pensaba. Es decir, que esas ensoñaciones luego plasmadas en la realidad, pues se encuentran con lo que se ha encontrado, y Ucrania es un hueso duro de roer. Si luego analizamos la salida de esto, y hace poco estuve también en un debate hablando de estas cosas, y con un embajador, con Ruperes, precisamente, ¿no? La guerra de Ucrania hay que ganarla, decía, hay que ganarla. Claro, el problema es decir, lo que decía Ortega, que muchas veces confundimos lo que debería ser con lo que es. Yo esto me lo planteo también, la pregunta naturalmente es decir, habría que ganarla, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Ahora mismo, en el cómo, tenemos que Estados Unidos está implicado en esto, porque tiene muchos intereses. Intereses, desde luego, geopolíticos, intereses económicos, intereses personales de reelección, ya no como país o como Estado, sino también su papel político en el mundo, y de cara a su clientela interrano. Entonces, hay muchos veneros que se cruzan, y que están ahí, y que también creo que conviene analizar. Mientras apoya Estados Unidos, si Estados Unidos diga que apoya, la guerra se puede extender, y hay otro elemento y otro factor, se puede extender sin herir. Lo que yo todavía no termino de ver es cuál puede ser la salida. Me cuesta mucho que no se llegue a la salida el día que los actores internacionales se reúnan, digo los liberales, se reúnan fuera y digan, bueno, hay que hacerle una concesión, le vamos a dejar Ucrania, perdón, Ucrania no, le vamos a dejar, bueno, o una parte o no, porque algo tienen que entregar. Yo la salida todavía no la veo. Veo que está la guerra enconada, y mientras tenga los apoyos externos que tiene Zelensky, obviamente la guerra va a continuar. Y luego queda un tercer elemento importante, ¿no? China, y hace poco ya se ha pronunciado China, como elemento importante o como otro factor que creo que hay que tener en cuenta en el escenario internacional. Hasta ahora China está valorando, está sopesando, tiene problemas internos, tiene problemas internos de tipo económico, de tipo social, su crecimiento económico ha caído, todo esto le tiene que hacer plantear. Pero como elemento geopolítico tiene que decir, aquí tengo que jugar un papel importante, y lo tiene que jugar. Y naturalmente tiene que decir si apoyo, y hasta cuánto apoyo a Rusia, y hasta, yo creo que tienen que decir, hay que buscar una salida. Pero la salida de la derrota de Rusia, yo personalmente no la veo tan fácil. Pero de momento los chinos, lo último es que se acaban de oponer a esa resolución de Naciones Unidas, eso por un lado. Por otro lado han presentado una propuesta de 12 puntos, en aras a una presunta salida o cese de la guerra negociada, que la comunidad internacional, digo, la comunidad del mundo libre, no se ha creído en absoluto las cosas como son.